Caminando con la comida su vida, aguantando con color hojo en mi vida. Ay, las velas en el cielo, mi vida. Ay, las dormísimas estrellas en el cielo, mi vida. Ay, caminando con color hojo, mi vida. Ay, la renta por la mi centuries, mi vida. Ay, las velas en el cielo, mi vida. ¡Ay, la cantan por el cabos de mi vida! ¡Ay, movilito, movilito, mi vida! ¡Ay, saltadito, saltadito, mi vida! ¡Ay, saltadito, saltadito, mi vida! ¡Ay, así baila, y así baila mi vida! ¡Ay, así canta, y así baila mi vida! ¡Ay, mi bien no más bonito, mi vida! ¡Ay, me voy a arruinarme! 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 ¡Aleluya! ¡Viva la Nueva Blanca! ¡Aleluya! ¡Viva la Nueva Blanca! ¡Aleluya! ¡Viva la Nueva Blanca! ¡Ay, esta mina es chocolate, mi vida! ¡Ay, la verdad es con mi pesito, mi vida! ¡Ay, esta mina es chocolate, mi vida! ¡Ay, esta mina es la guitarra, 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 mi vida! ¡Ay, solo los ojos te guardan, mi vida! ¡Ay, para ayudarte a adorar, mi vida! Ay, solo los ojos me faltan, mi vida. Ay, para ayudar me lo hago, mi vida. Ay, ya no puedo, ya no avanzo, mi vida. Ay, ya no tengo resistencia, mi vida. Ay, ya no puedo, ya no avanzo, mi vida. Ay, ya no tengo resistencia, mi vida. Ay, como está su reteñita, mi vida. Ay, resistencia a la que quiera, mi vida. Ay, como está su reteñita, mi vida. Ay, resistencia a la que quiera. Ay, ya no puedo, ya no avanzo, mi vida. Ay, las chuchichas que no avanzan, mi vida. Ay, las chuchichas que no avanzan, mi vida. Ay, como se baila, así. Ay, como se lanza, así. Ay, como se tanta, estando el mar Stan, el mar, te toman nada, VIP así. Ay, como se bala, así. Ay, como se vacina. Ay, casi no tengo resistencia, mi vida. Ay,는 la cocina es bonita. ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar!